Bueno, seguimos hablando de la Navidad, claro que sí, de nuestra caravana. Está en otro punto ahora, vamos a tomar contacto con Andrés Martino. ¿Llegó a Barrio El Sol? A ver, Andrés. Exactamente, chicas, hemos llegado a Barrio El Sol. Disculpen que estoy comiendo un caramelo que me regaló Papá Noel. No le podía decir que no. No te podía decir que no, qué rico, me tocó de uva. ¿Cómo están los caramelo? Están ricos. Riquísimos. Ahora lo vamos a repartir con todos los niños. Exacto, y ¿sabés qué? Tiene una magia especial. Exactamente. No es un caramelo más, me lo dio Papá Noel y es de uva, riquísimo. Exactamente, la magia de la Navidad. Ahí está, llegamos al Sol, Papá Noel, y de a poco los niños van abriendo bien grandes sus ojos y se van sorprendiendo. La verdad que es mágico esto lo que pasa aquí. Mirá, mirá como tantos sentaditos a la espera. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? ¿Cómo andan, chicas? Gracias por recibirnos. Vamos, allá están los profes y el grito, el cántico tradicional que es Papá Noel, Papá Noel. Allí tenemos nuestra urna, las hojitas con las biromes para las cartitas. Anda Ferchi trabajando en llamas, está Lisandra haciendo redes y acá están todos los chicos, todos sentaditos. Ah, mirá, estos nos ganaron de mano. Todos tienen las cartitas ya en la mano, ¿no? Han hecho los deberes. ¿Vos, por ejemplo, hiciste los deberes? ¿Hiciste la cartita? Sí. ¿Cómo te llamás vos? Giovanni. Bueno, ¿cómo te portaste en el año realmente? Bien. Te has portado muy bien. ¿Hincha de qué sos? No sé. ¿Sabés? ¿Todavía no te gusta el fútbol? No. Bueno, ¿y qué le pediste a Papá Noel? ¿Qué dices a Cartita? Celu. ¿Un celular? Ahí está, marcha un celular. A vos no te va a preguntar porque a vos se te nota que sos en Eise. ¿Hincha de Boca Juniors? Sí. De lo más grande que hay. Sí. Ahí está, ¿cómo te llamás vos? Gael. Bien, ¿y cómo te portaste en el año? Bien. Te has portado muy bien. Bueno, ¿y qué le vas a pedir a Papá Noel? Un celu. Un celu también. Se ve que los chicos se quieren comunicar. Estamos en la era de la comunicación, ¿no? Y se quieren comunicar. Hemos hecho la cartita. Papá Noel puede. Mirá, tanque. Vamos a mostrar con colorcitos. Mirá, a ver qué dice. Ahí abrimos. Mirá qué lindo, con un dibujito y todo. A ver, léeme vos qué escribiste. A ver, quiero una muñeca embarazada. Mirá, quiero una muñeca embarazada. Ajá. Y después, ¿qué dices? Josefina, Victoria, Marta y Coronel. ¿Quiénes serían ellos? ¿Cómo me llaman ya mi nombre? Ahí están los nombres, pero muy bien. Acá, a ver, otra cartita más. Otra cartita más. ¿Cómo te llamás vos? Alma. Bueno, contame, a ver, mostrame en la cámara que tenemos dibujitos, todo, y contame qué has escrito. Ya como preparada. Papá Noel, por favor, me traes una pelota de básquet. Feliz Navidad. Ahí está copado. Una pelota de básquet para hacer deporte siempre viene bien. Bien. Hincha de Peñarol. ¿Cómo andamos, papá? Bien. ¿Todo bien? Sí, sí. ¿Y usted la cartita? Sí. ¿Y qué pediste? Yo quería una pelota de la Liga Argentina. De la Liga Argentina, bien ahí. Y una remera de boca. Y una remera de boca de la más linda de todas. A ver, eso te gustó. ¿Eh? Porque hay que decirlo. Sí, claro. Ay, eso me encantó, ese regalo. Venga acá el Messi, el hincha de Argentina. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo tranquilo? Bueno, ¿cómo nos portamos este año, muchachos? Muy bien. ¿Muy bien? Muy bien. Bueno, entonces si se portaron bien, papá Noel, yo creo que les va a traer lo que pidan. Es así, esto es corta. ¿Qué le pedimos? Un celular. Un celular. Marcha otro celular. Otro Argentina. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Cómo te llamás vos? ¿Eh? ¿Cómo te llamás vos? Tayel. Bien. ¿Y cómo nos hemos portado? Bien. Bien. ¿Y qué le pedimos a papá Noel? Una bicicleta. Esta está linda. Me aparache porque con los años cuesta estar sentado. Se me acalambra la carapodina tanque. ¿No es fácil? No, no, para nada. Anda el tanque, ¿eh? Un hincha del Manchester City, papá. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, ¿qué le pedimos a papá Noel? Una play y una bicicleta. Una play y una bicicleta. Otro futbolero. Mucho fútbol en el Barrio Sol. Mucho fútbol. Mirá. La rosa de Messi. La rosa de Messi. La de Ronaldo. La de... La de Ronaldo. Acá tenemos una de básquet. La lila de Argentina. Allá una del Paris Saint Germain. Bueno, la verdad, impresionante. Pará que voy a hablar con... Voy a... Voy a hablar con alguno de los profes. Venga, maestro. ¿Por qué están todos con remera de fútbol? ¿Pintó algo en especial? Son todos futboleros. Sí, veo, veo. Le gusta mucho el fútbol. Mirá, ¿qué le va a pedir? A ver, pará. ¡Vamos, Messi! ¿Vuelta acá, nos vamos, vuelta acá? Una pelota... Sí. De Messi. Sí. Y... Una play. Y una play. Acá tenemos hinchas de River. ¡Más bien! ¡Ay, pobrecito! ¡No! ¡Mi amor! Tranca, se picó. ¡No! ¡Bosca! Bueno, pero si gritamos, no nos escuchamos. Ahí está. En silencio, en silencio. Yo para nadie voy a pedir una play. Ajá. Y segundo Francia. Ahí está. Y segundo Francia. Es bueno el chiste, ¿eh? Eh, un celular voy a pedir. Hace un año estamos con ese chiste. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, nos animamos a despedirnos de acá de la Colonia El Sol cantando. ¿Qué podemos cantar? A ver. A ver. Muchachos, muchachos. Muchachos, ¿cantamos? Muchachos. Dale, dale, pará. Pará que van a cantar muchachos los muchachos. A ver. Está bien. Muchachos los muchachos. Bueno. Uno, dos, tres, arranque la canción. ¡Muchach! Vamos. ¿Quién lo sigue? Uno, dos, tres. Muchachos, ahora lo volvimos a ilusionar. Dale. Yo quiero ganar la tercera. A mí me parece un chico. Quiero ser campeón mundial. Y a Diego, en el cielo lo podemos ver. Con la copa y con la tota. Alientándolo alto. Excelente. Muy bien, querido. Con la tota y con la tota. Excelente. Y nos vamos a quedar con esta imagen aquí en el sol. Con papá Noel y todas las niñas y niños escribiendo la correspondiente cartita para esta mágica Navidad de Canal 9, chicas. Hermoso, hermoso, Andrés. Buenísimo, chicos. Un abrazo. Hasta luego. Que sigas el recorrido mágico. Gracias, Andrés. Nos vemos en un rato. Hasta luego. Qué divino. Ahí está la urna que ha recorrido la provincia. Puedo explicar por qué no vas a entender la final de que perdimos. Cuántos años la lloré. Pero eso se terminó porque en el maracaná la final color azúcar. No. No.